Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. Aquellos para los que el tiempo apremia, nos volvemos locos en estos meses previos buscando ofertas atractivas, reservando hoteles y apartamentos o comprando billetes. Pero es justo en estos momentos cuando crecen los timos online. Nosotros hoy te damos algunos consejos para evitar ser estafado al preparar tus vacaciones estivales. Son muchos los portales los que ofrecen anuncios sobre apartamentos o casas rurales. Sin embargo, no todos tienen plataformas que controlen si la oferta es real o no. El timo más frecuente está cuando solicitan un adelanto de dinero en concepto de reserva mediante transferencia. Por ello, es recomendable evitar anuncio de particulares, sobre todo si se trata de un superchollo. Se aconseja igualmente utilizar plataformas online que verifiquen que el anunciante existe y que tiene un historial de transacciones. En última instancia está la agencia tradicional. Otro de los fraudes muy corrientes está en el alquiler de coches. Existen webs que simulan alquilar coches incluso de marcas conocidas, pero luego no tienen sede física y mucho menos vehículos. Es aconsejable llamar a la oficina antes de hacer ningún pago y mucho menos si es con tarjeta. Facilitar los datos bancarios a los fiches puede traer nefastas consecuencias. Se recomienda usar webs reconocidas. Un timo muy extendido últimamente es la venta de billetes de AVE, buses o trenes en portales no oficiales. Se han dado casos en los que los billetes estaban duplicados o eran falsos. Esto mismo ocurre con entradas de conciertos o festivales veraniegos. Hay que tener en cuenta que ningún antivirus protege este tipo de fraude. Sin embargo, nos pueden alertar cuando al ponernos en contacto con alguna página fraudulenta y nos responden a través de email, estos estén catalogados como spam o como phishing. Pero sin duda, el mejor consejo es usar el sentido común. Evitar las supergangas o acudir a fuentes oficiales son la mejor garantía para unas felices y tranquilas vacaciones.